Hola que tal amigos nos encontramos aquí de nuevo para lograr un proyecto y este es nuestro juego de anillo y aretes jasper y los materiales son alambre bidesmith 0 81 milímetros y piedra redonda de 10 milímetros silla jasper vamos a tomar nuestro alambre y lo vamos a estirar con la pinza de silicona quitándole las imperfecciones vamos a sacar una cantidad grande porque aunque no parezca en nuestro anillo va a utilizar suficiente alambre voy a tomar el dedo en el que yo quiero elabora en el que yo quiero montar mi anillo y voy a dejar una pestañita corta por fuera y voy a a darle una forma redonda a darle una forma redonda al alambre nos podemos ayudar con él con el mandril de argollas pero recuerden que el anillo va a ser un poquito más grande y le vamos a dar tres vueltas tres vueltas al alambre aquí vamos a a corregir un poco la forma redonda nos lo vamos a medir en el dedo que no nos quede tan grande ni tan pequeño ahora sí de esta manera cuando ya tenemos nuestra argolla elaborada podemos perfeccionar la forma redonda del anillo con un tubo con un con algo que tenga la forma redonda y ahora sí voy a tomar nuestra piedra la voy a ensartar en la pestaña corta del alambre le voy a hacer como un doblez para asegurarla ahora sí le voy a hacer otro doblez al otro lado para que ella quede fija y voy a proceder a enrollar en nuestras tres en nuestras tres argollas voy a enrollar de manera que la piedra quede montada en una parte superior de las argollas le voy a dar máximo cinco vueltas recuerden que el alambre número 20 es un alambre un poco que tiene más dureza entonces este es el alambre que necesitamos para elaborar nuestro anillo para que el anillo no nos quede débil para que nos quede bien reforzado para que no se vaya a deformar ahora sí ya que terminamos nuestras seis o cinco vueltas tenemos que tener en cuenta que el corte lo vamos a realizar en la parte en la parte externa del anillo o sea en este caso acá arriba para que uno al ponerse el anillo no vaya a sentir rozamiento en este borde escondemos o apretamos la escondemos el borde lo apretamos con la pieza plana ahora sí vamos a a entorchar nuestro anillo terminarlo de entorchar con la otra tira que nos ha quedado acá hacia este lado empezamos a enrollarla alrededor de esta posición del alambre la vamos a enrollar de esta manera yéndonos hacia arriba para que empecemos a cubrir la piedra empezamos a cubrir la piedra ya hasta que cubramos la mitad de la piedra empezamos a devolvernos hacia abajo de nuevo siempre tratando de sostener el enrollado para que no se nos abra este no tiene una forma definida son entorchados irregulares no tiene una estética de hecho el diseño del anillo es un enrollado diferente para que nos dé la sensación de mayor cubrimiento lo enrollamos alrededor ahora sí cuando ya hemos entorchado lo necesario le hemos dado forma a nuestro anillo vamos a dejar una pestaña larga más o menos de unos 6 o 7 centímetros y esta pestaña la vamos a asegurar haciendo nuestro enrollado al otro lado del anillo de esta manera ha quedado elaborado nuestro anillo no nos olvidemos que al terminar de enrollar escondemos el borde con nuestra pinza plana curva o con la plana para evitar el rozamiento ahora sí vamos a para realizar nuestro arete vamos a tomar una piedra vamos a dejar una pestaña de alambre de más o menos unos 2 centímetros este lo doblamos hacia un lado y empezamos a enrollar alrededor de la piedra el alambre lo vamos a enrollar cubriendo casi hasta la mitad de la piedra después nos empezamos le empezamos a regresar a devolver y le empezamos a dar un relleno enrollando encima siempre miren como de esta manera vamos enrollando encima de lo que ya está enrollado esto es lo que le va a dar volumen al diseño recuerden recuerden que esto no tiene una forma una forma armónica sino más bien es como un poco irregular ahora sí levantamos esta pestaña cuando ya tenemos nuestro relleno requerido levantamos la pestaña y vamos a enrollar como cuando enrollamos el entorchado dos o tres vueltas alrededor de esa pestaña cortamos escondemos escondemos el borde y aquí vamos a elaborar un eslabón doble lo vamos a elaborar grande nos ubicamos en la mitad de las pinzas torcemos hacia adelante y continuamos enrollando para que nuestro eslabón nos quede doble y lo organizamos ahí queda ahora sí vamos a estirar el alambre tomamos otra piedra y a esta piedra le vamos a elaborar un entorchado vamos a hacer vamos a dejar una pestaña hacemos un eslabón antes de cerrar el eslabón vamos a engarzar la piedra con nuestra decoración y tomamos el eslabón y lo cerramos lo entorchamos ahora sí cortamos escondemos la punta acercamos la piedra vamos a a elaborar el otro eslabón de la misma manera hacemos el eslabón ahora sí lo tomamos de manera plana lo enrollamos hasta que no tenga más espacio para enrollar lo cortamos y escondemos la punta ahora sí vamos a elaborar vamos a elaborar el anzuelo es muy sencillo de hacer estiramos el alambre hacemos un eslabón y con la ayuda de nuestro mandril de argollas vamos a tomar la parte más ancha del mandril de argollas nos ubicamos al lado del eslabón y moldeamos una rueda como en forma de gota en la parte baja de la gota hacemos un doblez hacia adelante cortamos ahora sí vamos a abrir este eslabón y vamos a engarzar el entrochado y lo cerramos de esta manera ya queda elaborado nuestro arete de esta manera quedó elaborado nuestro juego de aretes y anillo jasper recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales pinterest instagram twitter y facebook